Buenos días a todos los goyanos. Como saben ustedes, yo hoy estoy en cuarentena a partir de un viaje que realicé al exterior. Quiero de esta forma, comunicándome directamente con ustedes, contarles cuál ha sido la verdad sobre todas las cosas que se han dicho durante todos los días. Hace a los diez años decidimos con mi señora viajar. Después de toda una vida de trabajo, creíamos y creemos que una forma de mejorar nuestra cultura, nuestro conocimiento sobre la Argentina y el mundo es viajar. En esta oportunidad, lo planificamos durante seis meses a este viaje. Desde el mes de septiembre, que fue cuando compramos los pasajes para viajar a la costa oeste de Estados Unidos, salimos de Goya el 8 de marzo. Todavía la Organización Mundial de la Salud no había declarado la pandemia. En Chaco, no se habían dado todavía los casos de coronavirus. A partir de ese momento, de la declaración de la pandemia, se declararon, o se vieron, se desencadenaron una serie de hechos que llevaron a una aceleración del proceso. Pensemos que la pandemia se declaró el 11 de marzo y hoy 19 y parece que pasó una eternidad de tiempo. El 14, estando ya en Estados Unidos, decidimos volver y realmente fue muy difícil conseguir pasar. Imagínense lo difícil que fue que hoy todavía hay en el mundo dando vuelta a muchísimos argentinos varados, tratando de volver a su país. Viajamos 48 horas, recorriendo varias ciudades de Estados Unidos y América Latina y hoy ya estamos en Goya. Quiero aclarar una cuestión que para mí es importante, pero que tendría que ser lo normal. Todos los costos del viaje corrieron por nuestra cuenta. No pedimos ayuda a nadie, ni al Estado municipal, ni al Estado provincial, ni al Estado nacional. ¿Qué es lo que debe ser, como digo? Mucho se ha dicho sobre esto. Y sobre todo desde medios de comunicación de la oposición. Básicamente los que ya conocemos, propiedad de Ariel Pereira y otras nuevas, que es propiedad de Marcos González y la hija del profesor Base. Mucha, pero mucha mentira, faltando la verdad. Miente, miente, que algo que ahora parecería ser la frase. Ningún aporte positivo en esta emergencia. Siempre atacando con golpes bajos o desinformando. Quiero decirles que no harán media en este intendente. Seguiremos trabajando con la verdad, aunque sea dura, sin mentiras. Goya tiene hoy dos grandes problemas. El dengue y la pandemia del coronavirus. Respecto del tema del dengue, quiero decirles que tuvimos dos casos. La provincia estuvo 415. Si fuese por la cantidad de habitantes que tenemos, tendríamos que tener 40 casos. pero se hizo mucha prevención, mucho descacharrizado y realmente estamos mejor que en el resto de la provincia de Corrientes y que en el resto de las provincias del nordeste argentino. ¿Ya le ganamos al dengue? No, de ninguna manera. Tenemos que continuar con el descacharrizado y la prevención. La batalla es cultural, limpieza y educación. Eso es lo que necesitamos. Respecto del coronavirus, la pandemia avanza por todos los países del mundo y Argentina no es una excepción. Provincias hermanas ya la sufren. En Corrientes no hemos tenido ningún caso y este es un dato sumamente positivo. ¿Pero ya le ganamos al coronavirus? No, de ninguna manera. Hace falta mucha solidaridad en nuestros comportamientos. Quedarnos en casa. No vayan al banco, usen la tarjeta si van a un comercio o van a la farmacia. Compartamos estos días en familia. Se puede. Tenemos que estar juntos en nuestras casas y cada vez que sale alguien de la casa que salga una sola persona con todas las precauciones del caso. Lavarse permanentemente las manos. Es importante. Yo quiero en estas circunstancias agradecer al gobernador, a Gustavo Valdés por toda la ayuda que nos viene dando al contador Avalos y al contador Avalos mi vice intendente. Para eso están los vice intendentes para reemplazar al intendente cuando es necesario. es un hombre con mucha experiencia en las emergencias y realmente ha tenido un trabajo muy serio. A los funcionarios, a todos los funcionarios que de una manera u otra han acompañado esta crisis para ir resolviendo los distintos problemas. a los trabajadores de la salud, a todos los trabajadores que en este momento están cumpliendo sus funciones. Quédense en sus casas, en cuarentena. finalmente quiero decirles que no nos van a doblegar que tenemos la fortaleza, la templanza y la prudencia necesaria para seguir dando batalla a los tres flagelos a los tres flagelos el dengue el coronavirus y la mentira. Quédate en tu casa cuídate compartida en familia en esta en estos momentos conversa habla con tus hijos yo creo que de esa manera seguramente vamos a estar mejor en los próximos días un abrazo y muchas gracias por escucharme y y y y